Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Bienvenidos a Talk News Ok La cantante Karol G y Anuel terminaron su relación y la cantante colombiana tuvo mucho que decir al respecto But you gotta know what I'm about Si, así como lo oyen, y es que Karol G y Anuel informaron a través de las redes sociales que ya no se encuentran juntos Sin embargo, aseguraron que el final de su relación se dio en buenos términos, contrario a lo que muchos aseguraban El cantante Anuel decidió hacer el anuncio durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram Mientras que la cantante Karol G habló del tema horas más tarde Mediante un corto mensaje publicado en sus historias de Instagram Karol y yo ahora mismo no estamos juntos, ya no como 4 meses, 4 meses y medio La artista colombiana expresó que fue difícil separarse y agradeció a su expareja por los casi 3 años que estuvieron juntos Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi 3 años cuando comenzó Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras El amor que sentimos por parte de todos ustedes durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble Y vibrar junto con ustedes fue mágico, fue parte del mensaje de Karol G Asimismo aprovechó para decirle a Anuel que lo ama y le agradeció a él y a su familia Ya que puntualizó Te amo Emanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos Debemos recordar que la pareja estaba a punto de cumplir 3 años desde que confirmaron su relación en 2019 Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días But you gotta know what I'm about